¿Qué es la microliteratura? Hay quien ha dicho que hago microliteratura, porque sintetizo mucho. Nada es inocente, una cosa es que no seamos ingenuos y otra cosa es perder totalmente la inocencia. No soy de cioito que escribir. Leer sí, leer es distinto. Yo creo que además el que quiera intentar ser escritor tiene que leer mucho más que escribir. ¿Podrías haber puesto música? No, no. Coger mis experiencias, las paso por el corazón y van al papel. Dice, prohibido casi todo. Nos intentan controlar, se prohíbe casi todo. Pero siempre habrá zonas a donde no llegue el poder. Como esa pareja solitaria, follando me refiero. Hasta los 20 años mi vida, aunque angustiosa, fue una línea recta. Luego a partir de ahí, mi vida se tornó en curvas violentas, como serpientes del mal. Y yo intentaba liberarme, y yo intentaba liberarme, mas no podía. Hemos pasado por mucho. Hoy sé que merece la pena apostar. Juventud nos une. Hacia ti en tren vuelvo, y veo una amistad pura, donde la familia se vuelve amigo. El género más difícil de escribir, ni novela, ni ensayo, ni poesía, el cuento, el relato. El molino era tan grande, que el Quijote desistió. Se compró la biblioteca de Madrid, para comprender el mundo. Se la leyó entera, y fatigado, y sin entender nada, se echó a reír. Está feo matar a algún miembro de la familia. No hay motivos freudianos. Es una familia buena. Antes de irme de casa a comer fuera, he hecho arsénico en el guiso de pollo. A la asistenta no le gusta, sé que comerá otra cosa. Adiós mamá, adiós hijo. Cuando vuelva a casa, están todos muertos. Menos la asistenta, a la que acuso, cuela, la herencia es mía. Sois unos pringados, la vida es fácil. Pues no, me hubiera gustado que lo escuchara Inés. La esperanza es no creer en los barrotes de la cárcel, que es la vida. Esperanza es soñar con el paisaje, tras los barrotes de la cárcel. Esperanza es verse fuera, esperanza es amarte.